En cuanto a la pasada manera de vivir Despójense del viejo hombre No voy a permitir que nos duermas otra vez, viejo asqueroso Que está viciado Nel, no es coca Es harina Se me hace que me voy a dar un paquetito para que mi esposa se rife con unos bolillitos Para unas tortas con jamón chingón, jamón del bueno Ay papaya de celaya Ay papá, tus hijos vuelan Vámonos perras Conforme a los deseos engañosos Ah si Bart puede ser el Bartó Ay, si tuviera su valor señor, que alpargatas Ay gracias Ay, no, no, que horror Renovar el espíritu de nuestra mente Ay, ¿por qué hiciste eso? No importa, está en el pasado Sí, pero me dolió Oh si, el pasado puede doler Pero según lo veo puedes o huir de él O Aprender ¿Ves? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Y vestir del nuevo hombre He terminado Por fin soy una hermosa mariposa Mis olas son preciosas Creado según Dios Pongámosle un poquito de paz Algo de amor Un chance de un respeto por la naturaleza En la justicia y santidad de la verdad No puedes mentir Dime, marioneta ¿Dónde está Shrek? Bueno, yo no sé dónde no está Así es que hay que hacer morir Lo que en nosotros ya no va No temáis mi bombón Lo voy a rebanar con el jamón Qué espanto Cuando acabe contigo, monstruo Desearás no haber Nacido Cuidémonos de lo que decimos Tanto las mentiras Voy a hacerle unas preguntas Y usted va a contestar sí o no ¿Entendido? Sí Como de los engaños El auto de la familia está destrozado Imagínense esto La botella de naranjelo es el árbol Y este es el auto En eso el árbol me encara Acelera ¡Bloom! Y me chocó Y de confiarnos en nosotros mismos Yo llevo 10 años trabajando en una planta nuclear Y yo creo que sé cómo funciona un acelerador de protones Muy bien Venga a mostrarnos Ahí, claro que sí Para ser prudentes en todo lo que hagamos Soy intelectual Muy inteligente Soy intelectual Debemos dejar todo en manos de Dios ¡Qué agradable sujeto! Y permitir su corrección Por todos sus años como técnico nuclear Lo pondremos en un submarino nuclear Atómico ¿Qué dice atómico? Bueno, como sea Atómico Para hacernos mejores cada día Y si compramos una coca Ahorita que no está la jefa Toma café Marlín Ya me voy El Salmo 40 dice Pacientemente esperé al Señor Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor ¡Santo Dios! ¡Te comiste a la princesa! ¿Puedes oírme? ¡Burro! ¡Escucha! ¡Sigue respirando! ¡Yo te sacaré de ahí! Y me hizo sacar del pozo de la desesperación ¡Gonter! ¡Te volviste reguetonero! ¡Qué deshonras! La bendición de Dios No es una fantasía ¿Por qué reímos siempre? ¿Nos pasa algo raro? No, no, no Le simpatiza algo que dije Así que, acción ¿Y si descansamos Y hacemos algo divertido? No, no haremos nada divertido Solo fingimos la diversión de esos ¿Qué esperas? Sonríe a la cámara Cuando somos pacientes ¿Ya merito? ¡No! ¿Ya merito? ¡Todavía no! ¡Ya merito! ¡No! Dios responde en el momento indicado Estamos en el juego final Confiemos plenamente Que todo está en sus manos La palabra de Dios es verdad ¿Cuántos hay? Siete ¡Ajá! Allí nos dice quiénes somos Yo soy Liguana Este es mi amigo el Tucán Y mi gran amigo el Ornitorrinco Ah, ¿por qué yo? Que el Roncorrorrinco sea él, mani ¿Hacia dónde debemos ir? ¡Síganme los dueños! ¿Qué decisiones tomar? Temporada de patos Temporada de conejos ¿Qué conejos? ¡De patos! ¡Fuego! ¿Y qué debemos hacer? ¡Gob! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? Hacer todo lo que usted me ordena en mi ejército ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Para transformar nuestra vida ¿Qué pasará cuando lo lea? Nadie sabe La leyenda dice que oirás el aleteo de las mariposas No, ¿en serio? Es genial Lee loco Y cumple con tu destino Y conocer a Dios Y ahora, discúlpame Tengo que ir a hacer algunas creaciones Y así tener una existencia plena No tengo trono en mi reina Ni nadie quiere que comprenda Pero sigo siendo el rey Anunciar el Evangelio Anunciar el Evangelio Es compartir la salvación Y el amor de Dios Que siempre está presente Sabes que nunca estás solo cuando estás con Cristo Para esto es necesario eliminar los prejuicios Tocan, ¿cuántas veces he de decirte? ¿Eres negro o tocas bajo? Me enferman tus estereotipos ¡Enfermate, pero toque ese maldito bajo! Quitarse la vergüenza Pedir la guía del Espíritu Santo Voy a comer tres panchos o cuatro Pero nunca más voy a hacer lo que hice Y ponerle siempre la mejor onda posible Muchas veces Dios hace silencio Y podemos pensar que no nos oye Hablale vos, después ya te escucha Graciela Pero qué más, hablale lo que le quieras preguntar mamá Preguntale, hablá Graciela Si no me contesta O que está decepcionado de nosotros A Hugo le da mucha pena esta situación ¿Qué hará cuando vea que este niño No tiene nada para merendar? Pero dice la Biblia que él callará de amor Me quedo callado Como cuando te quedás mirando a la persona que te gusta Y sabés que las palabras están de más Cuando hace silencio Está obrando por amor Esperando que confíes plenamente En las promesas que ya te había hecho antes Al estudiar la palabra de Dios Pero ahí aprendes mucho leyendo en el patio Apuñalas a alguien y lees la Biblia Apuñalas a otro y lees la Biblia Podemos saber lo que él quiere con nuestras vidas Déjame a mí el plan Y con suerte lo volveré bueno Tener fe Es confiar Desde la palma de sus pies flacos A la punta de su pico Hasta su sombrero sentía confianza Que Dios hará eso que prometió Son mis malas noticias Solo hay noticias No son buenas o malas Tylon ha escapado de prisión Viene en camino Esas son malas noticias Si no crees que el guerrero dragón Puede vencerlo Y aun cuando todo parezca ir mal ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Es hora de irme con Shai! Creer que Dios se está encargando de todo Pues tú, Dios, tienes un plan Lo entenderé Ya nada voy a cuestionar Pues tú, Dios, tienes un plan Cuando vamos por nuestra cuenta Puedo encoger tu nariz Y sacarte de esta jaula Si tan solo hablas con la verdad ¡No requiero de ninguna asistencia! Las cosas no suelen resultar bien Pero cuando confiamos en Dios Solo hay un Dios para mí Y jamás se vestiría así Aunque el presente se vea mal Esto no es una pistola Como la de tus días de campo En la iglesia, Flanders Esto es real Bueno, no hay problema Cuando vengan a rescatarlo a él Nos rescatarán a nosotros El final es seguro y perfecto Nuestros impulsos pueden llevarnos por mal camino ¡Carmen! ¡Deja de gritar, Ramón! ¡Estoy bien! Creo Amigos, deben hacerme un favor Cuento hasta tres Y empújenme en el dos Pero no me avisen, ¿de acuerdo? ¡Oye! ¡Oye! ¡Uno! ¡No! ¡Carmen! Pero la senda es de Dios para nuestra vida No hay forma de que el novato salga de esto No de una fiesta Son perfectas Así ¡Mira eso! ¡McQueen salió entero! Al transitarlo hay equivocaciones Ramón, es increíble Todo el mundo vino Sí, excepto a uno que se quedó porque tenía gripe Ah, no, aquí está Para evitarlas ¡A la cadena de simios ya! ¡Y cuaren el bananero! Pidamos al Espíritu Santo Que nos guíe a toda verdad Debemos ser cual de los torrentes Y con la fuerza de un gran tipo Violentos como un fuego ardiente Cumpliendo mi misteriosa En todo lo que hagamos está la posibilidad de cometer un error Y viajó en el tiempo ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí Pero eso no nos avala para equivocarnos de más Sí para saber que Dios es comprensivo Perdón, yo pensé que era un durano cualquiera Yo te entiendo Y nos da, cada día, nuevas oportunidades Hora de sepultar el pasado Solo el futuro ¡Ay, estoy muy cerca! Ahora sí me asusté ¡Ay, espero que nadie esté viendo! Para mostrarnos eternamente su gran amor y misericordia Sun is shining in the sky There ain't a cloud and a sight It's stop raining Everybody's doing a play And don't you know It's a beautiful day Hey Cuando nos agradecemos Gracias, puerco Gracias, pequeño cerdo De nada Y somos amables entre nosotros Te pido, por favor, que no lo digas Y yo siento que los amo Ahí está, lo dijo Las relaciones crecen más fácilmente Para mí tú serás único en el mundo Y para ti yo seré único en el mundo Cuando agradecemos a Dios No te he dado las gracias Y lo reconocemos en todo Yo estaba allí Porque yo estoy en todos lados Nuestra relación con Él también crece mejor Debes visualizar cómo vas a ganar, ¿sí? Entiendo Un defecto cardíaco congénito ha causado la muerte de Teito Un minutos antes de subir al cuadrilátero Porque entendemos que todo es gracias a Él A esto lo llamo yo a vivir Y todo lo bueno en nosotros viene de su mano Es tu bebé, trabajo duro No te irá tan mal Es tu bebé, trabajo duro Y el mundo que lo vivo dio No te iré, cinco Yo estoy en proceso No te iré, trabajo duro No te iré, trabajo duro Porque te iré, trabajo duro Gracias.